¡Hola Angelitos! ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a jugar, se puede decir que el capítulo uno desde el dos, porque el primero era con el prólogo, así tuvieras que comprar opciones, así que, bueno, también les voy a gustar del chismecito de la fiesta, de lo que pasó, que aparte de que tuve que llamaron a un electricista para que me aclarara, que me dejaron una parte de la casa sin luz, después yo me tuve que poner a lavar las copas, entonces, ajá, y luego viene la pelea de estos dos chicos, de estos dos chambos, y la que tiene es porque, o sea, después más adelante les cuento por qué fue, por ahorita, o sea, la cuestión es que este gameplay ya lo he grabado sin mentira ninguna, cuatro veces, imagínense, dos normales y dos veces contando el chisme, o sea, yo ya aquí, wey, nada, ya párale, o sea, pero bueno, vamos a grabar, y espero y aspiro que está ese guarde, porque no sé si es que el dispositivo, digámoslo así, estaba muy lleno, entonces, creo que era por eso, ya lo hacía un poquito, pero solamente un poquito, tengo que borrar más cosas, pero, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, bueno, empezamos. Respiro profundamente para calmarme, pero estoy demasiado emocionada, no puedo creer que finalmente esté aquí, la Ciudadela Oriental, como escudera, me pregunto si podré lograr que me elijan para servir a un caballero, un momento, ¿por qué detenerme allí? Me pregunto si algún día lograré que me nombren caballero a mí, mis pensamientos vagan mientras espero junto a otros quince nuevos reclutas, los pájaros cantan y la brisa fresca de la mañana acaricia mi cara, unos pasos se acercan rápidamente, qué buen montón de caras nuevas tenemos aquí, vaya, parece que ese caballero ha visto mucha acción, el hombre está flaqueando por varios otros oficiales, incluida una mujer con un portapapeles. Soy Ricardo Mendoza, el Comandante General de la Orden de los Caballeros de la Primera Luz. ¿El Comandante General? ¿El Líder Supremo? Es un título demasiado largo, ¿no? Así que pueden llamarme simplemente Comandante o Comandante General. El Comandante no sonríe. Vaya, es muy carismático, ¿no? Muy bien, todos deben estar preguntándose por qué los hemos convocado aquí tan temprano. En pocas palabras, su entrenamiento empezará todos los días al amanecer y durará hasta las 8 de la noche, y yo aquí que ni me puedo parar a las 6 de la mañana. Por ejemplo, hoy me paré como a las 11, 10, 10 y media, y eso fue porque me tocaron la puerta de mi casa y yo como que, ay, Dios mío, no dejan dormir. O sea, y la cuestión es que, al fin y al cabo la quebra fue mi mamá. O sea, me buscaban a mí, pero yo como que, wey, yo no estoy, yo no estoy. No será fácil, es probable que muchos de ustedes decidan abandonar. Su voz no es severa, simplemente objetiva y contundente. Y no hay nada de malo en eso. La caballería no es para todo el mundo. Lo mejor es que lo que no están hechos para esto se retiran temprano. No necesitamos guerreros que no puedan valerse por sí solos, y mucho menos guerreros que sean una carga. Es la forma más rápida de perder compañeros, de perder defensores de la humanidad. Supongo que tienen razón. No tendría sentido que las personas permanezcan en la orden si no pueden con el trabajo. Espero ser capaz. Un silencio etéreo cae sobre el patio mientras pensamos en las palabras de Ricardo. Luego Ricardo choca las manos, el ruido nos saca a todos de nuestro trance. Ahora, solo algunas presentaciones rápidas. Ricardo se acerca a cada recluta y les pregunta su nombre, ciudad natal y motivación. ¡Ugh! Necesito pensar en cómo voy a responder. Luego les estrecha la mano, antes de pasar al siguiente. Cuando finalmente llegue a mí, tengo la boca seca. Lo mejor para el final, ¿eh? ¡Ay! Y yo como que... ¡Angelito! Lo que pasa es que me hizo acordar, ¿eh? Lo que pasa es que yo tenía una espo... física. Entonces, el profesor me puso a mí al final. Y entonces dijo, lo mejor para el final. Y yo como que hay, profesor, no tenga tanta esperanza en fin. Pero al final sí salió bien. Pero, o sea, yo como que hay. Miro a la mujer a su lado. La mujer me mira y en voz muy baja dice, nombre, ciudad natal y motivación. Mi nombre es María. Soy de un pequeño pueblo al suroeste, de aquí llamado Calai. Y... ¿Cuál es mi motivación? Ok, aquí vamos con la primera opción que es proteger a la humanidad y combatir la corrupción. La segunda opción es para hacerse más fuerte y matar demonios. Ok. Yo recuerdo que les dije que yo iba a responder como yo quisiera. Y bueno, para hacerse más fuerte fue ver, nadie fue. No, mentira. Pero no tiene sentido. Y bueno, aquí estamos como dicho, para proteger a la humanidad y la corrupción. Pero ay, Diosito, ayuda. Esta opción no era paga, esto sí es así. Pero cuando toque una, les digo. Porque ya la compré. Entonces, me uní a la orden para... Bueno, a riesgo de que sea un cliché. La corrupción demoníaca es un mal que debe ser detenido. Y quiero ayudar a la orden a defendernos de todos de ella. Quiero pro... Quiero proteger a la humanidad. Hacer lo mejor para toda la humanidad. Ricardo me sonríe y me ofrece su mano. Un objetivo admirable. Creo que esperamos grandes cosas de ti, María. Ricardo se gira para mirarnos a todos. Su grupo de reclutamiento es un poco especial. Actualmente estamos en una crisis y hemos acelerado el proceso de caballería para ustedes. Los resultados de sus pruebas de título demuestran que tienes lo que buscamos en un caballero. Pero ninguno de ustedes tiene el entrenamiento de batalla necesario para ser caballero. Por ahora, todos serán escuderos, pero se les asignará roles de apoyo con las posiciones de batalla. Se oyen mumullos entre los reclutas. Los demonios deben de haberse vuelto más fuertes de lo que pensaba. Tan desesperada está la orden por retener nuevos reclutas. ¿Vas a enviarnos a la batalla sin entrenamiento? Ricardo levantó una mano. Dije posiciones de apoyo. Piénsenlo como un trabajo de campo. Entrenamiento de batalla. Cada uno acompañará a un caballero experimentado y completamente entrenado. Nicole les asignará a sus caballeros. Ricardo señala a la caballero que lleva el portapapeles. Me pongo en la fila para esperar mi asignación. Un poco preocupada por el estado de la orden. Creo que este es el edificio de la segunda división. Ahora, solo tengo que encontrar al capitán de la división. Creo que dijo que se llamaba Aitan. En mi cabeza se repiten las asignaciones de los reclutas. Solo han asignado un escudero por caballero. No deben estar tan desesperados. ¿No? Bueno, angelitos. Aquí le vamos... Porque obviamente después de pasar la fiesta pues obviamente ya van a llegar mis tofadas. Obviamente. Bueno, la cuestión de por qué se estaban peleando estos tipos es que estos dos siempre competían. O sea, siempre compiten. O sea, ¿Quién es mejor deportista? ¿Quién es el mejor subboy? ¿Quién es el mejor en las calificaciones? En todo. también una vez se están peleando por una chica porque Akin era mejor que no sé qué. Pero, bueno, ya con los tragos ya en la cabeza estos... Bueno, la cuestión es que entre esto hay una chica. Entonces la chica le dice a su novio que es uno de estos que le va a presentar a su hermano. Entonces, cuando la chica pues estos dos primeros llegan y deja bueno, después de última que llega la chica para ellos que estaban tomados y les dice le presenta a su novio a su hermano y el hermano se ha... para decir una gracita se ha arrechado. O sea, la cuestión es que este como se le dijo cuando la hermana le dijo esto o sea, le dijo tienes que estar bromeando. Y pues entonces la cuestión es que dijo ¿por qué? Entonces, bueno, así fue más o menos como empezó la pelea. A mí me contaron así que por eso no pudo si hasta ellos llegan mi información. Y bueno, pues ahí cuando se empezaron a pelear en la sala porque ahí yo no me estaba ahí porque mi casa es de tres plantas. Estaba la primera, bueno, la primera, bueno, no sé, o sea, la de placa. Digamoslo así que es la última. Bueno, la pasión es que está la parrilla, la música y abajo estaba más que todos los hoteles y todo eso. Y eso estaba en la semana y yo estaba arriba como buen anfitrión atendiendo los invitados. Y bueno, en estos se ganaron una pelita que toma el plasma y el plasma era como de 50 pulgadas. Bueno, no era más grande, pero bueno. Entonces, después de de eso es que yo me pongo los vasos, los copas, como quieran decirlo. Bueno, yo pensando en qué le voy a decir a mi mamá. ¿Qué? Entonces, bueno, yo arreglé todo eso como pude. Y bueno, cuando llegó mi mamá yo le dije yo mamá, mira mamá, agarré la de las copas porque estaban como sucias pero la que tienes que lavando las partiduras. Y entonces mi mamá se quedó así. ¿Cuál es partidura? O sea, no me dijo partidura. Yo le dije las que había partidos. Y bueno, de vida así partí compas cuando la estaba lavando solamente partidura una. Pero bueno, o sea, yo no sé, la cuestión es que yo esos días que mi mamá llegó yo estaba como el dicho juiciosa porque estaba como que ordenando, bueno, ordenando por el desastre, pero estaba ordenando o sea, cada vez estaba limpiando. Entonces la cuestión es que mi mamá como que me vio juiciosa y yo no soy de esas personas que ayudan en la casa. O sea, como el dicho, te piden que levantes los pies para pasar paleta y yo como que ay, que chaste. Lo siento, angelito, pero bueno. Entonces como, yo soy así, pues mi mamá, yo les dije que había partido una copa pero yo le dije que eso hace, como cuando le das excusas a tu mamá de que no mamá, esas copas estaban muy finitas o sea, como que no, solamente le cayó un vaso encima y se rompió y bueno, gracias pasó, o sea, como que el dicho, le habla a tu mamá y entonces yo, pero mamá, no, 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 entonces mi mamá ya después al rato y uno como que habla a la mamá así como, le comentan, o sea, hasta cualquier, o sea, una película, me quita cualquier estupidez para que se olvide del tema, no, no se puso brava pero yo ahí hablando y entonces yo no digo, no importa, entonces yo como que, o sea, yo no, o sea, para que entiendan un poquito, yo no soy de esas de, o sea, no, ni siquiera me regañaron y pues bueno, mi papá, pues como él no compró nada de eso, pues ajá, pues ajá, no compró nada, ¿qué va a decir? mi mamá es el que compra todo eso, pues bueno, por eso aquí le estoy grabando el roleplay, bueno, seguimos, si solo han asignado un escudero por caballero, no deben estar tan desesperados, ¿no? Leo sala de juntas, escrita en una de las puertas y asomo la cabeza, está vacía, cuando me doy la vuelta para revisar otra, la habitación, un hombre corre hacia mí, espero no haber hecho nada malo, ¿eres María? Parpadeo sorprendida, sí, sí, soy yo, bueno, qué alivio, te he estado buscando, mi nombre es Itan y soy el capitán de la segunda división, qué bien, el mismísimo capitán de la división, me encuentra metiendo las narices donde no me debo, rápidamente, hago un saludo de caballero, lo siento señor, no me dieron instrucciones detalladas, me acaban de decir que me presenté aquí, eso está bien, no creo que Jessica haya tenido demasiado tiempo para dar instrucciones detalladas, Ricardo tiende a ser voluble, debo de fallar al esconder mi conmoción, ya que Itan me sorríe afablemente, no me molesta si me llamas Itan, pero en acentos oficiales será mejor que me digas capitán, pero vamos, a las cosas importantes, por aquí, necesito que conozcas a un par de personas, Itan camina rápidamente, me esfuerzo por seguirle el paso, tu camino como escudera no será fácil, pero confío en tus habilidades, los resultados de tus pruebas de actitud fueron muy sólidos, si tienes alguna pregunta cualquiera, pregúntale a cualquier persona de la segunda división, la orden no espera que hagas todo tú sola y por tu cuenta, muy bien señor, me relajo un poco, al menos me siento apoyada, Itan parece bastante agradable, quizás esta vida no sea tan dura después de todo, una mujer está sentada en una mesa y un hombre está apoyado en el marco de una ventana, ambos se ponen firmes cuando Itan entra, mis ojos se sienten atraídos al hombre de la ventana, oh, me he puesto, me doy cuenta de que hay una mochila grande sobre la mesa, será mi equipamiento, parece pesada, bienvenida a la sala de juntas, las decisiones oficiales para la segunda división se toman aquí, Nicole es la que manda aquí en las barracas, la mujer me sonríe y cruza la habitación para estrecharme la mano, es un placer conocerte, hace una pausa y me doy cuenta de que está esperando a que le diga mi nombre, oh, lo siento, soy María, no te preocupes, espero que nos llevemos bien, no hay tantos caballeros mujeres en la orden, si tienes alguna dificultad en tus estudios no dudes en pedirme ayuda, su cálida sonrisa es contagiosa, no puedo evitar sonreír también, gracias, pero debo avisarte, es posible que si te pida ayuda en algún momento, me imagino, con lo acelerado que será tu entrenamiento, seguro que tendrás que estudiar muchísimo, me doy cuenta de que empiezo a preocuparme, sí, supongo que sí, no tengas miedo, haremos todo lo que podamos para prepararte, Ethan se acerca a la mochila y saca un par de cosas, se da la vuelta para mirarme, aquí está todo lo que necesitas mientras estés aquí en la orden, exceptuando tu equipo de combate, eso puedes encontrarlo en el patio de entrenamiento y debes limpiarlo todo antes de devolverlo, Ethan me entrega la mochila y me la pongo, uff, esto es más pesado de lo que pensé, tengo que cargar todo esto cada vez que esté en el campo, luego me da algo pequeño y este es tu comunicador, por lo general está reservado para emergencia y comunicación en el campo, lo tomo con mucho cuidado ya que no sé si es muy frágil, el metal oscuro brilla en la luz, es como en las historias, es fascinante y apenas puedo quitarle los ojos de encima, ¿podría ser la magia lo que me atrae? ¿cómo funciona? ¿te refieres a sus componentes mágicos? la verdad es que no lo sé, pero sí sé que nuestros magos son capaces de infundir magia en los objetos, algo sobre los engranajes forjados con técnicas mágicas, no sé, no lo recuerdo la verdad, pero sí sé cómo usarlo, tienes que presionar aquí y luego elegir con quién quieres contactarte, entonces ¿no me comunicaré con todos a la vez? el hombre de la ventana se ríe y Ethan sacude la cabeza sonriendo, oh, no, es capaz de hacer eso, pero este que tienes tú es la versión para escuderos, podrás enviar mensajes escritos y verbales a otros caballeros de la segunda división, enviar mensajes de a toda la tropa es un privilegio de los caballeros completos, hablando de ellos, Ethan se gira para mirar al hombre junto a la ventana, ok Angelita, recuerdo que yo me cayó un poquito gordo el personaje del prólogo, yo dije, ay no, me puedo quedar con el villano, y wey, o sea, investigando, y sí, me puedo quedar con el villano, o sea, no es como que, ah, pero wey, ahorita las estoy conociendo a todos, y ya como, ya me tomo los wepes, ya los he conocido, pero bueno, díganme, ustedes con quién se quedarían, o sea, con quién wey, o sea, hazlas de chance hasta el final para que me digan, Kaelen será tu compañero, Kaelen miren expresivamente a Ethan, fue nombrado caballero hace unos cuatro años, tiene la experiencia que necesitas para aprender y tener éxito en el campo, ajustarte a la vida de la orden, Kaelen se acerca, es obvio que siente fastidio, sus puños están cerrados, y mira a Ethan, a los ojos cuando habla, no puedo creer que me asignes una escudera, Ethan, sabes que mis habilidades no tienen que desperdiciarse, necesito un compañero capaz, esta chica será una molestia en el campo, y yo cuando me dijo eso, yo tipo de, o sea, como que, perdón, Squazmy, mira, estalla, está bien, puede ser apuesto, pero es un imbécil, ni siquiera debes saber sostener una espada, alguna vez ha visto un demonio al menos, será un obstáculo en mi camino, así que no podré hacer mi trabajo, lo fulmino con la mirada, o sea, yo de verdad, yo no sé cómo, cómo no he hablado, porque la primera reacción mía, o sea, hace cuatro capítulos atrás, pero el mismo, o sea, no sé qué me acuerdo qué le dije, pero yo ya le había hablado, güey, o sea, no me acuerdo, pero, este tipo es un idiota, santo cielo, esto será divertido, claro que sí, Ethan le da a Kaelen una palmada en el hombro, más razón por la que debería asignártela, alguien como tú se encargará de que esté entrenada en poco tiempo, estás entre los mejores y si ella te detiene, tal vez no seas tan bueno como yo pensaba, Kaelen te lo dijeron clarito y raspado, las fosas nasales de Kaelen se dilatan, pero permanece en silencio, solo voy a pedirte que al principio no seas demasiado duro con ella, no todos son como tú, ¿eh? los ojos de Ethan brillan un poco, pueden irse, los tres, Kaelen abre la boca para protestar, pero Ethan ya se está alejando, Kaelen sale de la sala furioso, Nicole me muestra una sonrisa comprensida y las dos seguimos a Kaelen, bueno, tengo algunas tareas que debo atender, ¿estarás bien con él? Nicole señala a Kaelen con la cabeza que golpea su pie en el suelo impacientemente, seguro que intenta deshacerse de mí a la primera oportunidad, sí, yo como que sí, tranquila, estaré bien, o sea, yo es literal ofensivo, sí, seguro que no es más que un ruñón inofensivo, gracias, de todos modos, te veré luego, me acerco a Kaelen, Kaelen me mira con el seño fruncido, mira, sé que seguro eres buena, honesta y te esforzarás mucho, haré el trabajo que Ethan me ha asignado, pero no hago milagros, y si quieres llegar a ser caballero, tendrás que trabajar como nunca antes lo has hecho, yo también frunzo el seño, eso ya lo sé, no me unía la orden pensando que esto sería fácil, bueno, algunas personas tienen una idea equivocada de lo que hacemos, y solo se unen por la gloria, Kaelen suspira resignado, tal vez solo reaccionó así porque el pedido de Ethan lo tomó por sorpresa, supongo que sería un chot saber que tu compañera ni siquiera es una caballero completo, ahora ven, te mostraré el lugar, Kaelen me agarra de la muñeca y comenzamos a caminar, mi corazón da un salto cuando me toca, te diré los lugares importantes y luego comeremos algo antes de entrenar por la tarde, conozco a uno de los trabajadores de la cocina, por lo general pone una galleta extra en mi plato, eso te ayudaría a ajustarte como dijo Ethan, ¿verdad? no es tan malo después de todo ¿verdad? ¿debería ir con Kaelen? aquí, opción uno sí, opción dos quizás en otro momento bueno angelitos, la opción uno es la que se compra porque aquí normalmente la romántica o la que te da como el dicho o sea, como un romance más real digamos así bueno, no real todo depende de tu actitud de cómo seas pero en este caso yo diría que sí porque ja güey necesito conocer igual o sea güey por sí obvio obvio o sea y quizás en otro momento la verdad es que ya jugaba cuatro veces este capítulo y ya me da ganas de quizás en otro momento porque o sea quiero ver qué hay detrás de esa opción pero no nosotros vamos a la primera porque esa fue la que elegí al principio sí, lo haría excelente ahora puedo decir que estoy siguiendo órdenes después del torbellino de tour de Kaelan vamos a comer y me regala la galleta extra prometida y yo ¡ay gracias! se van bien entonces ¿preguntas? un segundo saco una libreta de la mochila que Ethan me dio y hago un bosquejo rápido vaya ¿estás dibujando un mapa? uno muy rudimentario no tengo un gran sentido de la orientación por lo que tomar notas me ha ayudado mucho eso es impresionante honestamente al menos te tomas en serio todo esto yo nunca he sido bueno tomando notas así que prefiero aprender las cosas haciéndolas muy bien este es el comedor y este es el edificio principal de la segunda división Kaelan muerde una manzana mientras me mira dibujar trato de no sentirme avergonzada de pronto Kaelan señala una sección que aún no he completado las barracones están aquí arriba y luego por aquí está el campo de entrenamiento y esto de aquí es el terreno auxiliar técnicamente sirve para entrenamiento pero solemos usarlo para anuncios y ceremonias como las de hoy entendido como algunos bocados de comida mientras dibujo Kaelan hace algunas observaciones más inclinándose para ver mejor puedo sentir el calor de su hombro casi tocando el mío un pensamiento me golpea cuando empiezo a dar los toques finales a mi mapa oye ¿qué son esos edificios altos a lo largo del borde del complejo? ¿ah? esas son las fuerzas especiales ¿son barracas y cosas así? Kaelan se encoge de hombros mientras mastica una especie de galleta ni idea supongo que los miembros de las fuerzas especiales duermen en las barracas como nosotros sin embargo algunos dicen que realizan pruebas y encierran algunos demonios de las torres ¿pruebas? Kaelan sonría irónicamente como dije son solo rumores pero se dice que hacen discepciones y cosas así se inclina hacia atrás por un largo momento y golpea su pie en el suelo todavía estoy encorvada en mi cuaderno mientras agrego algunos detalles a los dibujos Kaelan se estira para apartarme un mechón de pelo de la cara sus dedos tocan mi mejilla y siento su calor ¿por qué estás aquí María? eres bastante bonita y no pareces tan fuerte y evidentemente tienes otros talentos ¿por qué quieres convertirte en caballero? me acomodo un mechón de pelo detrás de la oreja supongo que quiero un propósito mayor en la vida la orden lucha por proteger a la humanidad estar aquí me haría más fuerte me permitiría aprender cosas útiles ¿no es eso suficiente? los ojos de Kaelan se oscurecen un poco no todos queremos eso pero solo los más fuertes lo logran si no puedes llegar a la cima morirás en él como el resto Kaelan se levanta y se aleja dejándome preguntándome ¿qué habré dicho para molestarlo? suspiro sintiéndome sola y extrañando a mis padres sabrían qué hacer con un tipo como él parece que no le caigo muy bien ¿verdad? ¿me envió un mensaje señor? sí así es en parte para ver si podrías descubrir cómo usar el comunicador lo que hiciste y en parte porque tengo tu primera misión como escudera Ethan me sonríe distraído y mientras tamborilea con los dedos parece perdido en sus propios pensamientos me pregunto que justo al norte de la ciudad de la oriental está el bosque profundo es un bosque muy grande necesito que vayas allí y mates a un demonio que no deja de molestar trago saliva un poco nerviosa ante la idea de matar a mi primer demonio ni siquiera tengo entrenamiento básico en combate las cosas avanzan muy rápido verdaderamente Ethan parece notar mis nervios y me muestra una sonrisa tranquilizadora si yo aquí pensé ay veré no sé matar un demonio la verdad tu prueba de atleto indicó que tenías una habilidad mágica sustancial queremos probar eso para ver exactamente dónde estás en cuanto a nivel pero considerando tus resultados yo diría que no tendrás que ningún problema este tipo de demonio generalmente aparece en forma de un pequeño lagarto no es demasiado grande desafortunadamente estos demonios solo se aparecen por la noche por lo que deberías dirigirte allí y patrullar espero que lo encuentres pronto los informes dicen que deberías ser bastante débil pero es un poco inquietante de ver y le gusta corromper ¿crees que podrás manejarlo? no le doy un saludo de caballero daré lo mejor de mi señor dicho como una verdadera caballero no te olvides de llevar tu comunicador por si acaso muy bien creo que Kaelan te está esperando para tu sesión de entrenamiento de la tarde no dejes que te haga trabajar demasiado puedes irte me doy prisa esperando que el pánico no se vea en mi cara ¿cómo voy a manejar todo esto? miro a mi alrededor pero no veo a nadie hmm podrías haber jurado que este era el lugar algo me golpea fuerte en la espalda ah reflejos ouch bueno tambaleo cayendo hacia adelante y apenas logrando evitar caer de cara al suelo debes prestar más atención a tu entorno si esto fuera una batalla de verdad ya estarías muerta suspiro de frustración al ponerme de pie Kaelan se apoya en un largo bastón de madera ¿me golpeó con eso? aún no habíamos empezado ¿crees que los demonios esperan cortesmente su turno? no presta atención todo el tiempo cada segundo ay está bien no me regañe familiarízate con las puertas ventanas grietas de las paredes todo sitio donde puede entrar un demonio solo los imprudentes no hacen el reconocimiento del terreno y mueren como ovejas su turno me hace tragar saliva nerviosa supongo que se tomó esto muy en serio Kaelan se pone en posición de combate y yo lo imito instintivamente Ethan te asignó una misión las primeras misiones suelen ser aburridas como limpiar latas de basura o limpiar sótanos de residuos demonios su nariz se encontrae con desagrado supongo que gatear por una bodega sucia fue una de las suyas sí me asignó una misión pero quiere que vaya a un lugar llamado el bosque profundo para matar un demonio con forma de lagarto o algo así Kaelan me mira sorprendido dijo específicamente que era el bosque profundo sí siento siento que tiene que haber un error Ethan no mandaría hacia una no mandaría una escudera al bosque profundo sola Kaelan la siente para sí mismo por lo general se supone que las misiones son individuales pero supongo que asumió que yo también iría técnicamente es mi trabajo como compañero mencionó la hora del día en que aparece este demonio dijo que era noche pero que tendría que ir a patrullar no suelen aparecer de día pero quizás cerca del atardecer por las noches me dijo que aparece por la noche y que no es muy fuerte por las noches sí estoy seguro de que pretende que te acompañe sería una locura mandar a una escudera al menos no es un demonio tan fuerte intentaré dejártelo a ti el pie de Kaelan golpea el suelo varias veces luego me mira a los ojos hay tanta pasión en sus ojos que es contagiosa supongo que tenemos que prepararte entonces Kaelan abre una caja llena de equipamiento y me da una espada desafilada de práctica intenta golpearme con esto pero no llevamos armaduras ni nada no podrás golpearme así que no estoy preocupado pero inténtalo de lo contrario te seguiré golpeando con esto está bien Kaelan golpea su bastón contra el suelo amenazante trago saliva esto no va a salir bien estoy jadeando luchando por respirar mientras me pongo de pie después de un fuerte golpe me ha derribado me duele todo el cuerpo y solo me puedo pensar en tomar una siesta bueno llevo dos horas pensando en una siesta intento levantar la espada bajo la mirada implacable de Kaelan pero no puedo estoy tan agotada que pierdo el equilibrio y caigo al suelo ¿eh? supongo que hemos terminado por hoy no puedes ni levantar la espada lo cual era mi objetivo ¿querías que ya no pudiera levantarla? bueno sí es la única forma de crear músculos mi estómago gruñe ruidosamente me alegra que la luz no oculte el enrojecimiento que invade mis mejillas creo que necesito comer algo ¿quieres que vayamos juntos o...? no yo tengo que seguir entrenando Kaelan entreciera los ojos mientras inspecciona la caja con equipamiento ¿qué debería decir? la primera opción de acuerdo como quieras la segunda opción no te ceda o sea güey él es el experto y o sea güey cada quien es libre de hacer lo que quiera así que estoy de acuerdo como quieras de acuerdo bueno como prefieras supongo por lo general como en mi habitación Kaelan tomó una espada de la caja y se acercó a un maniquí y entonces lo golpeaba con una espada con mucha destreza combinando estocadas y golpes de todo tipo y yo aquí pensé tal vez deberíamos quedarnos a mirar tal vez así aprendamos algo bueno aunque ya nos está enseñando pero igual vaya es sorprendentemente bueno trata mental no lo hagas enojar no güey me pregunto si se habrá aburrido entrenando conmigo no parece cansado en lo más mínimo o tal vez solo se esfuerza mucho algunos chicos se vuelven locos con su régimen de entrenamiento camino hasta el comedor estoy tan agotada que mi cerebro está en blanco por el resto del día vaya hay mucha gente aquí sostengo mi bandeja mientras busco un lugar para sentarme encuentro un banco hacia el fondo del pasillo como sin pensar como en piloto automático me pregunto cómo estarán papá y mamá sé que no son mis padres adoptivos pero siempre me aseguraron de que disfrutara de una cena abundante y deliciosa la comida aquí es bastante aburrida comparada con la del pub oigo risas veo un grupo de chicas en una mesa no muy lejos de mí susurrando y señalando al seguir sus miradas veo una cara familiar atravesando el comedor es ¿cómo se llamaba? estaba hablando con Wins el otro día sí se llama así vaya es bastante guapo vaya es más guapo de lo que recordaba lleva una bandeja eventualmente se sienta en el banco que está frente a mí supongo que quiere evitar a las chicas molestas mientras come ¿eh? pero ¿por qué tengo la impresión de que nos hemos visto antes? antes de verlo con Wins me doy cuenta de que me está mirando ¿pensará lo mismo? ¿o me estoy imaginando cosas? pasan varios segundos mientras intento recordar de dónde lo conozco ya es demasiado tarde para saludarlo finalmente el hombre habla ¿te has unido a la orden? sí así es hoy me asignaron a la segunda división parece darse cuenta de algo oh sí Ethan lo mencionó no me presenté formalmente antes soy Sid el vicecapitán de la segunda división soy María es un placer conocerte y yo aquí pensé el vicecapitán sí un placer conocerte también no me ofrece la mano así que me concentro en mi comida comemos en silencio durante unos largos minutos no es muy conversador ¿verdad? pero tal vez le gusta la tranquilidad sería bueno si tu vida es agitada ¿verdad? sin embargo es un tipo un poco raro al menos según nuestros estándares quizás es de otra parte del país o tal vez no es muy bueno en situaciones sociales no sé parecía bastante directo con Wings nos llegan las voces de las chicas de la otra mesa ¿no se unió la orden el año pasado? sí y logró llegar a vicecapitán en la segunda en solo seis meses yokoaki como que wow no en serio wow eso es una locura no tiene una habilidad especial o algo así tal vez es por eso que lo ascendieron tan rápido sí esos dicen pero solo los superiores saben qué es lo que puede hacer ¿acaso no dijo alguien que podría estar trabajando en las fuerzas especiales? ok aquí recordemos que Sid le dijo a Wings que que era lo que estaba tramando que que era que lo echara o sea él quiere saber qué están haciendo las fuerzas especiales por lo cual inteligentemente resonando él no está en las fuerzas especiales por eso los rumores no dejarían que alguien tan nuevo entre a las fuerzas especiales tonta sí eso sería una locura sin embargo me dijeron que no es muy sociable ¿a qué te refieres? aparentemente no es muy bueno conversando y su personalidad puede ser bastante abrasiva pero eso es parte de su encanto y la verdad que sí trato de ignorarlas pero es difícil al menos podrían tratar de mantener la voz baja y la verdad que también sí lo siento esos comentarios deben de estar interrumpiendo tu cena el hombre mira su plato dando un bocado ocasional a él también debe de molestarle no importa está distraída con mis propios pensamientos de todas formas termino mi plato sin embargo en algo tiene razón no habrá mucho hasta luego sin asiente con la cabeza tomo mi bandeja y voy a devolverla a su lugar supongo que la mayoría de la gente debe estar cenando esto está muy vacío dejo la bandeja en el estante y al darme la vuelta casi me choco con alguien oh los 100 oye pareces nueva ¿ya tienes un compañero? el hombre bloquea mi camino con los brazos el pánico me invade intento respirar para acalmarme un poco tengo un mal presentimiento yo si aquí tipo si ya me asignaron uno si ya me asignaron uno eres escudera ¿no? ¿por qué no te vienes a mi habitación y te muestro lo que un verdadero caballero puede ser? ya va que yo lo hice mejor la otra vez ¿por qué no te vienes a mi habitación? y te muestro lo que un verdadero caballero puede hacer ¿a tu habitación? si mi habitación el hombre toma mi brazo con fuerza intento liberarme de él pero me empuja mi espalda golpea la pared quitándome el aire y cuidado brusco ouch vamos solo quiero conocerte y suéltala ambos nos volteamos y vemos así a poca distancia sosteniendo su bandeja ¿qué demonios? ¿desde cuándo te metes en las cosas de los demás? sí sí ignora al hombre y me mira ahí irá en sus ojos pero no está dirigida hacia mi por alguna razón siento que no está muy seguro de lo que debe hacer ¿necesitas ayuda? métete en tus propios asuntos sí vamos vete necesito ayuda ok opción 1 sí por favor opción 2 no puedo con esto o sea probablemente sí puedo con esto pero la primera acción era costaba como 28 rubíes algo así y pues o sea como que bueno sí si puedes sí por favor no necesitas ayuda chica solo estábamos hablando ¿verdad? el hombre aprieta mi brazo con tanta fuerza que me hace gemir de dolor luego gira la cabeza para mirar así justo en ese momento la bandeja de Sil lo golpea en la cara el golpe es tan fuerte que la bandeja se rompe en su cara el hombre gruñe y tropezando me suelta retrocedo intentando apartarme del camino todavía con los ojos cerrados el hombre le lanza un puñetazo a Sil Sil lo esquiva fácilmente sujeta su brazo y luego con absoluta calma le da un golpe certero en el codo el hombre grita de dolor su brazo está roto y yo bueno por eso es tan bueno aquí fue donde pensé eso yo en realidad si un verdadero caballero que se esto aquí pero conclusiones en los comentarios Sil lo suelta y el hombre cae al suelo ahí va tal vez fue un exceso pero este hombre iba a hacerme daño ¿no? no molestes a los demás esta chica no quería que la toques debiste haber respetado eso Sil me mira como disculpándose lo siento creo que terminé de arruinar su cena y yo no al contrario no no me alegra que hayas intervenido no creo que hubiese podido arreglármelas yo sola unas voces se acercan atraídas por el sonido de la pelea y ya como vámonos y angelitos yo como ya he jugado esto varias veces yo quiero saber qué pasa si no compraba la opción güey o sea ¿qué tal me iba a ir? y yo ahí tipo ay pero bueno Switch se aleja rápidamente y me presuro a seguirlo sostengo mi brazo con fuerza mientras respiro el aire fresco gracias espero que no te metas en problemas por eso tal vez me regañen pero me da igual no me echarían por defender a alguien más y el otro tipo sería un estúpido si intentara denunciarme Sid aparece notar que sostengo mi brazo ¿estás bien? ¿por mi brazo lo dices? sí está bien me duele un poco nada más me lo aprieto muy fuerte Sid me mira por unos segundos no sabe qué decir o sigue enojado Sid se acerca y extiende su mano con con tela levantó el brazo Sid lo toca suavemente sus dedos se sienten calientes en el aire fresco lo mira rápidamente antes de soltarlo ponte agua fría cuando regreses a tu habitación ah ok siempre he visto que lo hacen así que ¿por qué? y aquí es donde nos explica que para desinflamar el frío ayuda a disminuir la hinchazón y los hematomas oh lo tendré en cuenta todavía estoy adolorida por mi sesión de entrenamiento de hoy tal vez un baño frío me venga bien hago una mueca de disgusto ante la idea pero sí absiente bueno ya deberías irte me giro para marcharme pero de pronto me siento mareada empiezo a caerme Sid me atrapa sus brazos son sorprendentemente gentiles gra siento como si me estuvieran transportando a otro tiempo soy muy pequeña estoy en un orfanato es el día del ataque que cambió mi vida para siempre varios miembros uniformados de la iglesia de San Lucifer intentan atraparme un chico ataca su magia brilla muy potente me grita algo pero no puedo entenderlo el recuerdo es tan vivido que caigo hacia la pared ¿qué fue eso? estoy 100% segura de que ese sí estoy segura que sí y por si acaso no he visto más más allá de esto que vamos a ver ahorita así que solamente es como el dicho intuición pero estoy 100% segura y como estoy 100% segura le tienes que darla y porque si no o sea cuando después sepamos que es él tú vas a quedar en la luna mijo ¿qué fue eso? sí se lleva la mano a la 100 y hay una expresión de distante en su rostro lo siento tengo tengo que irme Fit se gira sobre sus talones y se aleja rápidamente ¿qué demonios acaba de suceder? y bueno angelitos terminamos de grabar este episodio ahora esperemos que se guarde porque si no ay Diosito ayuda